Hola amigos de La Cocina del Voley, episodio 17, con una invitada especial, Gustavo, ¿cómo andás? Sí, oí, estoy preocupado porque a mí cuando me sacan a la cancha, vos sabés cómo soy, yo soy un tiempo tranquilo, como buen capricorniano, pero cuando me sacan a la cancha a pelear, ahí tengo los dientes apilados, así que estoy listo para comerme un sanduichito de jamón crudo que me mostraron en una foto, así que me gustaría saber qué nos dijo el enólogo de esta invitada especial que tenemos hoy en La Cocina del Voley. Y el enólogo nos dijo que podría ser una buena cosecha tardía, un buen vino dulce, de esos que se disfrutan en una reunión de amigas, siempre amigable, siempre buena onda, no sé cómo lo ves vos, Valentina Galeano. Hola chicos, yo lo veo muy bien, la verdad que sí, un buen vino creo que se hace a una buena reunión, así que por suerte vino blanco, esta vez vino blanco. Valentina, contanos un poco dónde estás, dónde estás pasando esta interminable sucesión de idas y voltas que nos trajo aparejado este 2020, increíble que si te lo contaban o si te lo daban en un libro de cuentos decían mirá lo que se le ocurrió a este autor y donde nos metimos todos en esta especie de túnel o de tren fantasma, ¿dónde la estás pasando? ¿cómo la estás pasando? No, la verdad que increíble eso, estoy pasando en mi casa, en Santa Fe, en un pueblo que se llama María Juana, con mi familia, la verdad que muy tranquilo, no es lo mismo que en una gran ciudad de Buenos Aires, así que un poco más despejado, un poco más con reuniones, todo más tranquilo, yo puedo entrenar en mi club tranquilamente, así que todo bárbaro. Bueno, dentro de todo, entonces sos una de las encuadrentenadas con privilegio, así que un poco de aire fresco para los habitantes del AMBA, ¿no, Diego? Sí, tuviste problemas para llegar, ¿es verdad, Valent? Sí, 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 o sea, cuando volví de Europa fue todo bastante caótico y desordenado, porque bueno, ya estaba empezando todo y fueron 3 horas en el 6, de ahí nos llevaron a un hotel, de ahí tuve 15 días y tuve que ir a mi departamento, y desde mi departamento tuve que esperar a hacer un montón de papeles para poder venirme para acá y bueno, fueron como unos 15 días más, 20 días más que tuve, o sea, vengo haciendo cuarentena en todos los lugares del mundo, más o menos, porque salí desde Alemania y también en cuarentena, así que bueno, muy tranquila ahora, por suerte, y ya hace un mes que estoy acá en casa. ¿Y a qué te dedicaste esto una vez que llegaste a María Juana y pudiste estar con la familia y ya con la cabeza un poco más relajada? ¿Qué decidiste hacer? Más allá de lo que uno supone que un atleta de alto rendimiento hace, que es tratar de mantenerse físicamente lo más posible, ¿a qué más te dedicas? Sí, sí, la rutina de entrenar todos los días, por lo menos físicamente, hasta que se abrió acá el club esa semana, que bueno, empezamos a hacer algo de pelota. No, me dediqué más a estar con mi familia, nunca pasé tanto tiempo con mi mamá y mi papá, ayudé a mis padres, he sido en panadería hace casi 100 años, de mi abuelo, así que bueno, ayudando un poco, haciendo cosas para complementar la panadería, que es eso por si, tambores de soja, de pescado, de un montón de cosas, porque acá hay poco y llega poco, así que ayudando ahí, también cocinando, y haciendo intentos, y un montón de cosas que me gustan, e hice también 3 mini libros, que los tengo en PDF, que ya los subí a mi blog, para que los puedan descargar, y así que, hoy termine el último, así que bueno, están todos más que invitados. Bueno, bastante productiva, yo estuve espiando un poquito el blog, hay algunas cosas, algunas recetas, algunas cositas interesantes, y, pero se te ve siempre inquieta, siempre tratando de aprender, de buscar, de, me interesa mucho esto, cómo, cómo, cómo es ser un, una especie de heredero de esa sabiduría de una panadería, me encantaría que nos cuentes algunas anécdotas, alguna cosa que hayan pasado de generación en generación, de esa cuestión de la panadería. La generación en generación es, para mí, lo que va a ser siempre destacable en esta familia, es que la panadería todavía sigue teniendo el horno a leña, se hace desde que se inauguró, o sea, por decirte, tiene un metro y medio de alto, por tres metros de largo, es la única panadería de acá, de la zona, que tiene, tiene esa leña todavía, que nosotros son agás, y de ahí se va metiendo en todo, yo, cuando era chica, ayudaba mucho mi papá en la panadería, o sea, hacía el pan, hacía panturita, me levantaba a las tres de la mañana con él, hasta hace poco, con mi hermana, cocinábamos lechones, porque acá, en el año nuevo, se estima a eso, se traen para cocinar, y, bueno, a mí, me gusta mucho ver a mi papá, aprender de él, porque, qué sé, yo no sé hacer algo, o no aprendí a hacer algo, y lo pregunto a él, porque, la sabe toda, no sé, tiene un librito, sabe todo, y, y si no lo sabe, es increíble como, como lo busca, y, y lo quiere aprender también, así que, es, es más de la parte de mi papá, obvio que a mi mamá, le gusta mucho cocinar también, pero, eh, se encarga más de otras cosas, así que, está todo de la mano de mi papá, lo puedo decir. Gustavo, yo acá quiero hacer una, una salvedad para todos los oyentes, primero, estamos ante una especie de, la cocina del volei, con Bake Off, porque estamos ante una posible profesional, y esto no es, empezamos con Amatero, y ya estamos ante una posible profesional. Segundo, quiero, por favor, eh, eh, mi discrepancia, la hamburguesa de soja, no es hamburguesa, pongámosles otro nombre, pero hamburguesa de soja, no es otra, no es hamburguesa. Inventemos otro nombre, lo que vos quieras. Vos, porque tenés la carne acá, seguramente. No, no, ponéle el nombre que vos quieras, pero no es hamburguesa. Bueno, 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 ok. Lo que quiero saber, croquetas de soja, ¿te gusta? Perfecto, croquetas de soja, bárbaro. Y de lenteja, para, bueno, bárbaro, y croqueta de lenteja. Escúchame, eh, nos pusimos de acuerdo, ¿cuál es la especialidad de la panadería de los Galeanos en María Juana? Uf, hay un montón, pero, a mí, lo que más se resalta, que muchas me lo pueden decir, porque lo he llevado, son unas pepas de membrillo, caseras, artesanales, exquisitas, que no la he probado, pero ni siquiera en ninguna parte del mundo. No es porque sea mi papá, ni la panadería de mi papá, pero, tiene un sabor increíble, que ojalá tenga la oportunidad de llevarle algunas a los dos, a los tres, así que. Qué bien, Nico, mirá, estás ahí en la sombra, pero recibiste también, te felicito. Me han dicho, no conozco, no tengo el gusto de conocer, que no tiene un pelo de sonce, don Galeano, ahí en el horno de la panadería, que es bueno, bueno, de verdad, y esa relación con el papá, hermosa, que, Diego ya adelantó un poco, que le gusta mucho la cocina de lo dulce, pero también, acaba de decir que hace del lechón, tranquilamente, al horno de leña, ¿qué prefiere cocinar Valentina Galeano? Si tiene tiempo, si tiene posibilidad de la Sahara Ali, ¿qué elegiré? Yo te corrijo, porque no es que me gusta lo dulce, la panadería, a mí no, no me inclino para ese lado. Sé bastante, o me manejo más o menos, porque mi papá acá se maneja, y pregunto a él, pero a mí me encanta muchísimo lo salado y lo agridulce, en lo que es comida, desayunos, de lo que es el brunch y demás, pero lo que es dulce es medio difícil. A mí me gusta mucho la combinación desayuno-almuerzo, muchísimo me encanta, y hago, me encanta investigar, me encanta probar, y bueno, creo que me va más para ese lado que para lo de gourmet o demás. Sigue siendo gourmet, pero no es tanto primordial el almuerzo-cena, es más, algo más tardío, algo más para las cinco de la tarde y demás. Muy bien, entonces vamos a reformular y uno que no es tan fundamentalista como Diego, podés incluir tus hamburguesas o croquetas o como le quieran llamar de lenteja, ¿cómo sería un menú Valentina Galeano para agasajar a alguien? Para agasajar a alguien, tengo muchísimos menús, pero me encantaría recibirlo con unas brusquetas, lo que más a mí me gusta es unas brusquetas de mozzarella y tomate cherry, algunas con rúcula, otras con huevo, con guacamole, que guacamole últimamente se usa muchísimo y a mí me encanta, creo que la rúcula es una de las verduras preferidas y estaría por brusquetas para todos. Tenemos consigna para el 2021, brusquetas para todos, muy buena. Ahí está, muy buena, exactamente, muy buena. Esto es para una parte del aperitivo, después me gustaría hacer, tengo una de las recetas que más me gusta que me la enseñó mi papá, que son unas casuelas de mollejas al vino blanco. Bueno, a ver, ¿y las brusquetas hacemos el pan o le afanamos de la panadería? No, hacemos el pan. A ver. Pero si querés, podemos hacerlo o no. Solamente le va harina, que yo uso harina integral, levadura, agua y un poquito de aceite de oliva, sal, por supuesto. Hay mucha gente que le pone muy bien. ¿La levadura, la de cuadradito nomás, la común? La levadura. No, la de cuadradito, sí, acá, porque viene, dice que puede venir en polvo o en taquitos, así que, bueno, cualquiera de las dos sirve, así que no hay problema. A mí me gusta llenar de semillas, de sésamo y demás, poner un poquito de oregano también, así que las brusquetas las hacemos y el pan las podemos traer. Vamos a llevar al horno, las cortamos, con una pastada, las cortamos, ponemos un poco de aceite de oliva y se doblan de los dos lados y después las armamos. Te puedo dar una a cada una. A mí me gusta mucho el pan integral, así que compré. Buenísimo, sí, es buenísimo. Una burqueta de rúcula y tomate, cherry, una de guacamole y huevo y una solamente de tomate y queso feta puede ser para cada uno y después le hago la cazuela de mollejas al vino blanco. Y la cazuela de mollejas al vino blanco, ahí te quiero ver, porque la molleja tiene un punto para la parrilla, tiene un punto para la cazuela. A ver. Sí. Yo la molleja primero la cocino, la hiervo más o menos a 30, 40 minutos antes de empezar a hacer la cazuela, porque es media complicada, puede caer pesado, no se cocina bien y encima yo después la sigo cocinando, o sea, corto un pimiento rojo, un pimiento amarillo, uso caldo de verduras y tostadas de vino blanco que puede ser cosecha tardía, algún dulzón o un rutini o lo que les guste, después sal, pimienta, un poco de orégano, esos son más o menos los miligres, aceite de oliva, yo primero en una sartén trito todo lo que es la cebolla, el ajo, los pimientos, una vez eso, meto a dorar un poquito una vez que se cocinaron las mollejas, pasados los 35, 40 minutos, meto las mollejas, obvio que las cortás bastante un cuadradito, las pones a saltear con unos 2 o 3 minutos con las verduritas y después le agregas el caldo, el vino blanco y a mí me gusta mucho el tomate, pelarlo, pisarlo y ponerlo como como puré de tomate, obvio que se puede usar el puré de tomate, es común, el conservo, el de botella, el de el que quieran y le pongo una taza de eso, una vez que pase 20 minutos más o 25 minutos más, recién ahí están listos para comer y disfrutar. Lleva bastante tiempo porque las mollejas son complicadas. Y a lo último les polvoreo un poquito con orégano y perejil picado. Bueno, Lleguito, ya tenemos otra cita para la cocina del gole 2021 turno. cuando volvemos de todo el tour Europa-Lima-San Juan pasamos por María Juana sin dudas. Y bueno, por ahí no se pierda en Alemania, no sabemos, ¿eh? Por ahí van por España, si están por ahí, porque yo me voy por allá, nos juntamos y cocinamos, no hay ningún problema. ¿Vas para España este año? Tómalme la palabra. Sí, 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 voy para allá. Si todo va bien, espero en agosto estar allá. ¿Con qué sociedad arreglaste esta temporada? Con Barcelona. Feo el lugar también para ir. Sí, feo. ¿Cuánto hace que estás, qué temporada, perdóname, porque me quedé con loco, qué temporada sería esta tuya fuera del país? No, no, es la primera. Yo en diciembre terminé mi contrato con Boca y decidí hacer un viaje porque necesitaba un tiempo y demás, tenía otro proyecto y, bueno, viajé un poco por toda Europa y me agarró la pandemia y creo que voló. Y, bueno, firmé hace dos meses ya que firmé un contrato con nuestros. Me acuerdo de las primeras ligas allá en María Juana con Aispurúa, el Este Cornari, y vos ya tenías en la cabeza que quería ser jugadora al máximo nivel, ¿qué cambió de vos, de esa de esa desfachatada a la de hoy, un poco más madura? ¿Qué cambió? Soy un poco más consciente de todo el trabajo que hice, de todo lo que me entrené. Sigo siendo una apasionada y una loca total del voley. también cambió muchísimo mi forma de ver el voley. El otro voley es muy difícil de lo que era antes, totalmente, y, bueno, nunca me rendí. Sinceramente, desde que, desde estos años que arranqué en el 2007, yo me acuerdo que siempre mi objetivo fue ganar una liga nacional y, bueno, terminó pasando millones de cosas. Así es. Eso. Nosotros tenemos una jugada que es la gran Weber cuando le saca la mano. No llega a tocar la pelota, pasa. Después el gordo Ferraro. Y es punto. Después teníamos al gordo Ferraro que armaba primer tiempo de abajo y después teníamos a la desubicada Galeano que hace esos toques de segunda que separan todos los corazones. Ahora, yo voy para el lado B. ¿Cuántas veces te putearon porque no salió? Porque esto es como cuando vas a la carrera y esto es cuando vas a la carrera de caballo y cuentan las que ganaron o vas al casino y cuentan las que ganaron. Mirá, te voy a decir, el toque para atrás los hice a todos. El 100%. Te lo puedo firmar si querés buscarlo. Tengo el 100% de los toques hacia atrás, así. Sí. El 100%. Después te putearon por el toque comune al medio de la olla. Nada más. Pero si vamos a decir ¿Cuál es mi punto? El toque para atrás es indefendible. Es indefendible ese toque para atrás porque solo un loco puede hacer eso en un partido en un momento de definición. O sea, nadie puede esperar que alguien haga eso. O sea, o lo haces en la playa ahí en Mogote jugando entre amigos pero no jugando por título, por punto, por medalla. Solo un loco. Sí, lo he dicho. Creo que el que más que me voy a acordar va a ser el de, bueno, el del mundial contra Japón que estaba súper nerviosa, aparte, era un momento súper crítico de todas y el otro es en los Juegos de Sur cuando lo dejamos afuera Perú y le hice el 15-13 el toque para atrás así que eso es genial. ¿Qué tipo de armadura sos o qué tipo de armadura te considerás o qué tipo de armadura te gustaría ser cuando complete tu carrera? No, creo que ya me consolidé como armadura pero no dejo de aprender claramente nunca se deja de aprender soy una armadura súper temperamental aguerrida y muy pasionada creo que esos son los tres fundamentos más importantes me caracterizo mucho por la defensa y la rotación atrás y hacer jugar a todas mis compañeras así que soy bien características tengo muchos defectos pero bueno no importa No, eso no se cuentan está bien está bien que no se los scouting seguro los estadistas y todo eso Acá en Argentina ¿contra qué central te costó jugar más? ¿había alguna que no sé porque era tu amiga y ya te conocía o hay alguna que decía ¿cómo puedo hacer para para jugarle y que no me lea? no sé trato de jugar en todos los partidos un partido distinto con cada central que me tocaba no me tocó jugar con las mejores centrales que para mí fueron y son bueno Vicky Zavala a mi equipo y Nati Spinoza o sea no me tocó jugar contra ellas creo que cuando jugué contra ellas en Banco Nación contra más de todo con Nati Spinoza para mí era súper difícil porque existente jugadora bloqueadora y lectura tiene que una experiencia de la hostia digamos después que recuerde no me costó tanto sobre todo las centrales no tienen tanta experiencia como la que tuvo Spinoza en todas las ligas que jugué más de todo las centrales eran bastante chicas no me acuerdo de otras sinceramente Vale Hugo Conte suele decir que el armador le da de comer en la boca al atacante que él no hubiera sido ni la mitad de atacante de lo que fue si no hubiera tenido alguien que le diera de comer como le dio Waldo durante muchos años en su carrera ¿A quién le llevas mejor la cuchara con el avioncito en la boca? ¿Con quién decís esto lo tengo? Esta cuchara la come y la termina siendo punto Y a mí me gusta mucho con los centrales amo jugar con los centrales creo que es una de es una de mis mayores fortalezas porque hay muy pocas armadoras que juegan con los centrales obvio que estoy hablando acá en la cintilla ¿no? Entonces lo que me gusta es hacerla perfecta con el central después tenés jugadores que que se la das y vas a ciega eso no hay problema o sea tuve tiempo jugando con Chucotar y que ella me la pedía la primera y me pedía la última y yo sabía que ella iba a rotar y íbamos a ganar son jugadoras que vas con una mano adelante y una mano atrás y listo cuando llegaste a la selección Valen ¿qué equipo te sorprendió que decís tengo que dar un plus más para poder pasarlo? ¿te sorprendió alguno de todos? y bien todos son difíciles ¿no? pero hay alguno que decía ¿cómo puedo hacer? Sí ahora que me acuerdo había ¿dónde fue? Ah la Copa Challenge en Perú teníamos que jugar contra Canadá que venía jugando muy bien y los centrales llegaban a todos pero era increíble a todos por delante por detrás a todos y era no sabía cómo jugar realmente no sabía cómo jugar este partido me acuerdo que es de la Copa que lo perdimos y después le ganamos la Copa Panamericana 3-2 que estuve tanto tiempo estudiando esas dos centrales porque era increíble cómo bloqueaban ese me costó muchísimo y después bueno hay equipos como Holanda como Japón como bueno Brasil me costaba muchísimo también depende no solamente de Internador depende de todas pero sí hay equipos que te quedan sorprendidos yo veo armadoras que a mí me quedan sorprendidas la armadora de Tailandia me deja sorprendida una Cris de Brasil me deja sorprendida pero bueno también lo estimulamos un poco porque no se puede antes muerto que sencilla eso está claro valen volviendo a la comida ¿cómo es en los viajes Valentina Galeano? porque cuando viajas con la selección a todos esos torneos hay algunos que la sufren hay otros que son de probar todo hay otros que se llevan cosas del desayuno para poder pasar el día ¿cómo sos vos? no, no a mí me gusta probar pero soy muy tranquila cuando tengo que jugar como lo justo y necesario por suerte he mejorado muchísimo lo que es mi instrucción gracias a aprender lo que es la cocina y demás pero sí estoy que digo uy ¿y eso cómo lo habrán hecho? ¿qué tendrá? y empiezo a probar favores y demás un postre de lima o de limón me da mucha intriga la comida de todos lados entonces pruebo y me gusta me gusta saber qué quiero por decir una anécdota tengo los sudamericanos de clubes que íbamos con Boca con Eugenio Nafat no sé nos buscábamos un postre de lima un poco y decíamos ¿qué tiene lima? ¿pero qué más tiene? ¿cómo lo habrán hecho? y es como que le buscamos siempre siempre tenemos esa manía por saber cómo está hecho me gusta mucho soy muy soy muy detallista en todo y más sobre todo en lo que me gusta cocinar vale si bien hay digamos hay como todo una un ojo más crítico hoy en todo lo que es tema alimentación hablando de los deportistas digamos hay como mucho más cuidado y mucho más ojo nuestros deportes que es todavía más amateur y más todavía en el caso del volei femenino vos notás que las pibas digamos las más jóvenes ya vienen con esa preocupación de mirando cómo me alimento cómo entreno o todavía hay que hacer mucha escuela en este ámbito no no creo que son más conscientes las chicas más chicas por ejemplo a mi edad yo a mi edad juvenil no había tanto como ahora ahora creo que hay muchas especialistas hay muchas especialistas de la salud que quieren ayudar y eso es buenísimo el tema también es querer y ser consciente de lo que a uno le hace bien yo creo que eso se progresó muchísimo y las más chicas están aprovechando a pleno esta etapa a mi me encantaría en ese momento a mi me llegó todo de grande es distinto uno a veces hace click en otro momento y cuesta más a mi me cuesta un montón sinceramente yo siempre renegué no renegué sino siempre estuve muy obsesionada cuando dejé estar obsesionada bajé más de 15 kilos pero ahora estoy la verdad que nunca estuve así entonces creo que ahora gracias a toda la movida que están haciendo muchas chicas hay mucha gente que quiere ayudar a ser que tienen beneficio y vos que que recomendás en cuanto a alimentación en el momento digamos más variado más vegetales más que te hizo sentir bien a vos si bien lo que decís que llegaste tarde y que estuviste complicada como fuiste vos generando tu propio acuerdo con la alimentación y yo fui probando mucho digamos a mí me hicieron cambiar mucho la manera de de cómo mi cuerpo se adapta al entrenamiento y cómo se adapta también a un partido yo he cambiado mucho lo que son las carnes más lo que es pescado que carne de cabo y demás muchas ensaladas complementos saladas con fruta eso también depende de cada jugador y de cada cuerpo porque no todos son iguales pero a mí me ayudó mucho cambiar muchos alimentos por decirte el aceite común por el aceite de oliva menos grasos comer más frutos secos como ir equitándome en la mayoría de los alimentos y saber que en qué momento comerlos porque no es lo mismo en un partido que en un entrenamiento capaz que te cae mal en un partido pero en un entrenamiento no porque los nervios y tu cabeza juega distinto entonces ahí fui ayudándome un poco con mi nutricionista que es Claudio Sánchez no sé si lo conocen así que yo no sé si recomiendo algo pero sí que pidan eso es lo más importante para mí que pidan ayuda y que se asesoren y que empiecen a probar cómo uno realmente se siente en el momento de entrenar y de jugar y te digo ahí está porque nos llevamos al alto rendimiento en las carnes mirá es un peligro esa panadería galeano Gustavo ese es el no me imagino me imagino me imagino sí es un peligro realmente pero estoy acostumbrada ya la panadería está en la esquina esta es mi casa y está más allá por suerte no vivo no me levanto y hay olor a factura Valen ¿a quién te gustaría cruzarte en esta nueva etapa europea? ¿qué te imaginás? ¿qué esperas que venga? ¿cómo lo soñás? esperar no espero nada me gusta me gusta mucho que me sorprenda todo lo que va a venir creo que que pongo muchas expectativas en mí en lo que le puedo dar al equipo y en lo que puedo llevar a aprender de todo el equipo sé que un equipo joven siempre tuve la suerte de llevarme muy bien con la mayoría de las personas soy una una persona bastante extrovertida y no me cuesta entonces trato de que el día a día sea distinto y de que me sorprenda mañana por ejemplo mañana es otro día mañana tengo que hacer otras cosas y que creo que ese día me sorprenda no quiero pensar en tener alguna expectativa de algún logro o de algo porque porque nunca fui así siempre le puse el 100% al día que sigue y así se mejorando todo así que estoy estoy día a día y más de todo en esta pandemia que nunca se sabe qué va a pasar mira viene mañana el dirigente viene mañana el dirigente de barcelona y te dice valentina entraron dos sponsors elegí a las dos centrales y a la opuesta que más te gusten para jugar con vos ¿a qué contratás? bueno a la opuesta de italia a la Egonu Egonu y centrales a mí me gusta mucho Carol la morocha que juega en Dantin Praia de Brasil ella y me faltaría una y llévate una amiga para hacerle un favor no importa ganar tanto llévate una amiga y le haces a ganar plata bueno le hago ganar plata una amiga bueno a ver a Julio y a Ascano dale ¿viste? ahí está le hacemos ganar lo que no se puede ya con eso igual con esa opuesta y con esa central ya entra en Europa seguro así que o sea con esa opuesta ya estamos digamos vale mirá nosotros para para concluir en general hacemos dos preguntas yo voy a hacer la anteúltima hoy porque le quiero dejar a Diego el cierre y por supuesto agradecerte la buena onda y ¿sabés qué? sobre todo la alegría la alegría con la que con la que encarás el juego y bueno hoy que te pude conocer un poco más se ve que también encarás la vida así que yo te voy a agradecer esa alegría y la pregunta es si tuvieras que hacer una mesa e invitar a tres personas a Diego le gusta que sean del gole y yo te digo que invités a tres personas que vos quieras uno que sean familiares uno que te gustaría interactuar en una mesa ¿a quién invitarías? me encantaría que esté Rafa Nadal creo que es una admiración que tengo a él de su carrera deportiva y como es a él y bueno sí creo que me va super alcanzar mano a mano con Rafa bueno Valen igual que Gustavo la verdad que nunca habíamos hecho un mano a mano pero siempre se ve que tenés ascendencia en los equipos que todos que todos los grupos giran alrededor de tu buena onda así que agradecerte este tiempo nos mojaste la oreja pero bueno te ganaste un espacio en el tour 2021 con esas musiquitas al vino blanco y bueno nosotros nos despedimos con tres cosas que no pueden faltar en la cocina de Valentina Galeano además de las croquetas de lentejas tres cosas tres ingredientes o lo que vos quieras lo que vos quieras ok para mí no puede faltar el aceite de oliva tomate es infaltable y un pan de molde gracias Valentina buen viaje buen año y buena temporada espero por sobre todas las cosas seguir riéndote bueno muchas gracias lo conseguís genial